Continuamos en Market, Economía y Negocio, el mejor negocio para tu negocio. Vamos con el análisis de la economista y mercadóloga Claudín Collado. Muy buenas amables televidentes, saludos Edmundo Ledesma. Vamos a trabajar hoy con un tema un poco diferente a lo que hemos ido trayendo cada semana. Y acá les tengo una pregunta. ¿Te gusta ser un teletrabajador o prefieres volver a ser un trabajador presencial? Vimos que el Ministerio de Trabajo ya tiene una resolución donde regula el teletrabajo. Ya implica incluso que las empresas van a poder seleccionar una modalidad de trabajo combinada, tanto en trabajo presencial como trabajo a distancia. Incluso la resolución define lo que es el teletrabajo. Es básicamente ejercer las funciones a distancia, no necesariamente en el local de la empresa, asistiéndose de las herramientas de la tecnología de las comunicaciones. Esto ha permitido la continuidad en las operaciones y ha sido muy beneficioso. La verdad que si nos imaginamos esta pandemia, 20 años atrás iba a ser un poco difícil que las empresas siguieran operando. Muchos negocios se han mantenido operando gracias al teletrabajo. Los beneficios han sido tan favorables que las empresas están ahora viendo como una modalidad de trabajo permanente. El poder tener una parte del personal trabajando desde sus hogares, por supuesto suministrando lo que sean necesarios. Hay recursos como conectividad, computadores, sistema de audio, luces, mobiliario de oficina, todos los recursos que una persona deba tener para poder hacer su trabajo a distancia. Ahora estamos en un momento de adaptación donde los empleados han hecho realmente una labor titánica para continuar con su trabajo. Necesitamos el ingreso, necesitamos trabajar y hemos hecho las inversiones necesarias. Por ejemplo, hemos visto que las personas han tenido que comprar sillas para poder ejercer sus funciones. Escritorios, porque se ha combinado incluso con la modalidad virtual de enseñanza. Entonces tenemos que compartir nuestra casa, convertirla en escuela, convertirla en oficina y para eso hemos tenido que hacer algunas inversiones. ¿Cómo consideras que ha sido tu experiencia? ¿Te quedarías en el teletrabajo o cambiarías a un espacio presencial? ¿O preferirías combinar ambas cosas? ¿Con qué modalidad te sientes cómodo? Las industrias han ido mirando cómo aprovechar esta circunstancia para bajar un poco el costo de operación y eso ha impulsado a las empresas a tener lo que se llaman espacios compartidos. De esto vamos a hablar en una próxima entrega. Esperamos que ustedes hayan compartido conmigo estas ventajas que tiene realizar el teletrabajo. Pues tenemos ahí un manejo de tiempo diferente, una cercanía a nuestro hogar, una productividad diferente con una modalidad de trabajo que no habíamos explorado y sin embargo hemos visto que tiene sus ventajas. Tiene unas cuantas limitantes, pero con el tiempo las personas se van adaptando y van superando esas limitantes. Espero que haya sido favorable la experiencia y exploren, ponderen que tiene sus ventajas continuar en el teletrabajo o una combinación de ambas modalidades, presencial o teletrabajo. Espero que pasen muy buenas semanas. Como siempre, las felicidades para Claudín Collado con su análisis muy profundo en beneficio del conocimiento de República Dominicana. La empresa Evesur Dominicana iluminó el popular sector de Cristo Rey y otros subsectores de esta reconocida comunidad del Distrito Nacional como parte de los trabajos de iluminación que realiza la nueva administración en zonas urbanas y rurales que integran los territorios de concesión de la empresa. Los trabajos técnicos y operativos abarcaron la instalación y rehabilitación de 333 lámparas en 16 barrios de Cristo Rey, contribuyendo a la seguridad de los sectores de la comunidad donde residen unas 22.180 familias. Se intervinieron alrededor de 16 subbarrios, no sé si se podrían decir, con ese conjunto de barrios intervenidos y las calles en que se completa que cerca de 22.000 habitantes de este sector están siendo beneficiados con esta iluminación. Aplaudimos la decisión de Mónimo, que si nosotros invitamos, él quiso venir y quiso venir con soluciones. Entre los barrios intervenidos en Cristo Rey se destacan La Agustinita, Loma del Chivo, Pueblo Nuevo, El Caliche, Parabel, El Trueba, Las Flores, El Yaquito, Santa Rita, La Chibera, La Joya, Puerto Isabela, Lana Gautier, El Vivero, El Bronx y Vietnam, entre otros. Por primera vez en la historia, el gobierno dominicano representado por el Ministerio de Hacienda presentó al mercado de capitales una oferta de recompra de sus títulos con vencimiento en los años 2021, 2024 y 2025 con la finalidad de reducir considerablemente las obligaciones de servicio de deuda para esos años. Con esta operación de manejo de pasivos se canceló un monto de 1.260 millones de dólares que disminuye el costo de la deuda pública y aumenta el perfil de vencimiento del portafolio de la deuda de bonos globales en dólares. Al reemplazar dichos títulos con la reapertura del bono 2032, el cual es de mayor plazo y tiene una tasa de interés significativamente menor. Mediante esta transacción se logró una reducción del servicio de deuda para el periodo 2021-2025 de unos 1.132 millones de dólares, una disminución en el costo de la deuda de 6.16% a 6.6% y un aumento en la madurez promedio del portafolio de bonos globales en dólares de 17.19 a 17.79 años, con un aumento en el total de deuda pública de 6.1 millones, 0.01% del total de la deuda del sector público no financiero en el 2032, permitiendo así un efecto doble en la reducción del riesgo de refinanciamiento. Senadores del Partido de la Liberación Dominicana y de la Fuerza del Pueblo criticaron la política de endeudamiento asumida por el actual gobierno del presidente Luis Abinader. De manera particular, el senador peledeísta Iván Lorenzo llamó a los legisladores del PRM pirañas y caras duras, ya que cuando estaban en la oposición se la pasaban criticando y en menos de 120 días de gobierno han tomado 4.400 millones de dólares. La reacción de los senadores de oposición surgió cuando la senadora Farid de Raful presentó dos préstamos, uno de 250 millones de dólares como parte de un convenio entre el país y el Banco Interamericano de Desarrollo BID para el impulso del transporte terrestre y la seguridad vial y otro con la agencia francesa por 250 millones de dólares más. Oye una cosa, Eddie, es cierto que se han cogido una cantidad impresionante si se quiere de recursos, de préstamos en dólares, pero que hay que entender la situación actual. No quedaba de otra que, no sé, acoger esos dineros para lograr llegar al año que viene tomando en cuenta el nivel de crisis económica que hay, la caída impresionante de las recaudaciones y además porque el PLD no le dejó nada en las arcas del Estado al PRM. Entonces, si no se iba de manera expedita a los mercados internacionales, única fuente de recursos que hay en este momento, evidentemente que ahora mismo la República Dominicana hubiese colapsado financieramente. Así que yo creo que esa es una crítica como que no vale la pena, como que es un poco politiquera y mucho más si vemos que a través de una inteligente negociación el Ministerio de Hacienda logró mejorar el estado de la deuda a través de una renegociación que baja el monto a pagar y también disminuye los intereses que se van a pagar. No obstante, claro que el tema de la deuda no se puede soslayar y que en el año que viene, pues, habrá que tomar medidas importantes desde el punto de vista fiscal. Ayer hablamos de la propuesta que hizo la CRES de reformas fiscales para ver cómo mejoramos la situación de la deuda, mejoramos la situación de las finanzas y mejoramos la situación del déficit fiscal. Pero primero que todo, hay que reactivar la economía, volver a la normalidad para entonces hablar de un adecuado control de la deuda externa. Yo no creo que el año que viene podamos abstenernos de aumentar la deuda de una manera importante porque no creo que para el año, a pesar de todos los pronósticos positivos que hacen las autoridades dominicanas, yo no creo que logremos dinamizar a todo nuestro potencial nuestro nivel de crecimiento económico, así que habrá que entrar nuevamente al mercado de valores. Mira, hay un refrán que dice un mal necesario. Todos reconocemos que endeudar el país es un mal, pero como dice Edmundo, y no solamente él, lo dicen todos los economistas de todos los partidos políticos, la única salida que tiene la República Dominicana es endeudarse. Ahora, todo lo que hemos leído hoy, que son datos del Banco Central de la República Dominicana y de las instituciones financieras del país, dicen que el país va bien, pero ¿qué pasa? Que en este momento hay que seguirse endeudando. Esos opositores al gobierno, uno no lo puede ver mal, porque ellos están para hacer oposición, pero eso es como ladrarle a la luna. ¿Por qué? Porque es mejor usted callar cuando no tiene nada que decir, porque nadie va a apoyar esa postura de ellos, y van a tener que seguir apoyando estos empréstitos, porque si no lo hacen, la sociedad le va a caer encima, porque lo que recomiendan todos los organismos internacionales y lo que recomienda el gobernador del Banco Central es seguirnos endeudando. Yo pienso, Edmundo, que para mí va a ser como hasta septiembre u octubre del año que viene, cuando ya va a estar todo listo para ese gran pacto fiscal que se va a hacer en el año 2022, pero que ya todo esté listo. Entonces, la economía de República Dominicana seguirá creciendo a un ritmo acelerado, pero ya no con endeudamiento, sino con esa reforma fiscal que va a permitir al Estado cubrir con la negociación que se haga con la sociedad, cubrir el déficit fiscal para que no se cubra con deudas, sino con recursos que pueda generar la misma economía dominicana. Pero aparte de eso, fíjate que estos préstamos, uno es con el BID, habíamos hablado de la importancia de recurrir a fondos que vengan de organismos internacionales, porque te dan un periodo de gracia adecuado. Te prestan este dinero y fácilmente te dura dos, tres, cuatro años para empezar a pagar. Te lo dan a largo plazo y a tasa de interés bajas. ¿Con qué lo están haciendo? Con el Banco Interamericano de Desarrollo y además con la agencia francesa. Que por demás, además de condiciones blandas de préstamos, también solamente lo prestan para programas de desarrollo que están adecuadamente supervisados y fiscalizados, cubicados. No, esos 250 no entran de un golpe, sino que ellos dan una parte del proyecto. Luego que cubican, que fiscalizan, que se está cumpliendo, entonces van así emitiendo más recursos. Es decir, que son, por ejemplo, fíjate el del BID, que es para impulsar el transporte, posiblemente para construir el tema del metro, cosas como esas, que son inversiones de calidad que aumentan el nivel de productividad del país y que mejoran los servicios que debe de dar el Estado para que la gente hoy va mucho mejor. Y por otro lado, recordar que a principios de semana, o creo que el viernes o el lunes, no recuerdo qué día, pero recuerda que las agencias calificadoras mantuvieron el nivel de calificación de la economía a pesar de la pandemia. Eso quiere decir que en el mercado internacional todavía ven a la República Dominicana con optimismo. El Ministerio de Educación... Creo que fue el Standard & Poor's que... Sí, y otra más. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología realizó la decimosexta graduación de unos 3.500 estudiantes que concluyeron el programa inglés de inmersión para la competitividad. Edwin de la Cruz nos presenta más. El acto se llevó a cabo de manera virtual, pero teniendo como origen el paraninfo Ricardo Michel de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Allí estuvo presente la viceministra de Educación Superior, Carmen Evarista Matías, quien afirmó que la graduación de más de 3.000 estudiantes impacta el sector laboral, ya que recibe jóvenes preparados en una segunda lengua que pueden ser competitivos en diversas áreas. El impacto que tiene para la sociedad que 3.000 estudiantes se gradúen hoy de inglés, eso representa un impacto para el área laboral. Los estudiantes pueden conseguir trabajo, aún estén estudiando, y también se beneficia el sector turismo y los otros sectores que necesitan tener un estudiante o un graduado con dos idiomas. De igual modo se expresó Luisa Ceballos, directora de Lenguas Extranjeras. Un esfuerzo del gobierno y el MESID para que la competitividad de nuestros recursos humanos esté en las condiciones más óptimas, para que de este modo estos jóvenes puedan tener mejores oportunidades laborales y también los inversionistas tengan la seguridad de que República Dominicana es un país que cuenta con el recurso humano. También José Alejandro Aibar, presidente de la Asociación de Universidades Dominicanas, saludó el programa de Inglés por Inversión. Definitivamente que se ha ido avanzando mucho con este proyecto, este programa, y los jóvenes de hoy necesitan manejar otro idioma que no sea solo el español. Realmente esto le da la oportunidad de tener mejores oportunidades de empleo y nos sentimos muy contentos de estar aquí hoy y compartir en este momento con ellos. Durante el acto se reconoció a Laura María Céspedes y a Alexa Martínez, dos estudiantes meritorias, las cuales expresaron satisfacción por la conclusión del programa y las habilidades aprendidas en el dominio del inglés. Una de mis metas era aprender inglés, ¿verdad?, para luego ir al campo laboral, ya que saber inglés es muy importante hoy en día. Como sabemos, el inglés te abre las puertas, como dice, al campo laboral. Por eso es muy importante. Espero que a partir del año que viene, con Dios mediante, pueda conseguir un trabajo ejerciendo el inglés. Yo creo que la experiencia ha sido satisfactoria. A pesar de las dificultades que enfrentamos, la pandemia nos retó, fue algo totalmente diferente, pero yo realmente me siento muy satisfecha porque logramos concluir y porque al día de hoy yo siento que tengo muchísimas habilidades en el idioma inglés, habilidades que no tenía antes de iniciar el programa. Inglés por Inversión es un programa que en tiempos normales gradúa a más de 10.000 estudiantes. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Edwin, quiero hacer un pequeño comentario con relación a este reportaje de Edwin. Señores, miren, todo el que tenga hijos jóvenes y lo pueda meter en esos proyectos de inglés por inmersión, tiene que hacerlo. ¿Le digo por qué? Porque miren, el joven que aprende a hablar inglés, se lo digo porque tengo dos hijas, y en sus oportunidades trabajaron en esos call centers donde se trabaja el requisito esencial de que sepa inglés y que maneje un poco la computadora. ¿Qué pasa? Que a lo mejor usted dice, no, pero no se ganan gran cosa, pero que se ganen entre 40 y 30.000 pesos un joven que está estudiando. Eso le cae muy bien, porque cuando se emplean en zona franco, por ahí, casi nunca llegan a 15.000 pesos. Entonces, el hecho de usted saber inglés quiere decir que usted tiene una carrera de qué va a vivir en la República Dominicana. Además, la mayoría de la información que se maneja en el Internet, más del 80%, es información en inglés. Y si tiene que viajar a Estados Unidos o a cualquier país, el inglés es el idioma universal. Así que, felicidades al Ministerio de Educación Superior, la MESIP, que graduaron 3.500 más, y ojalá que se siga expandiendo hasta que todos los dominicanos podamos ser bilingües, hablar de inglés y español. El inglés es una profesión, pero aparte de eso, es el idioma universal, el idioma del comercio. Eso quiere decir que tú aprendes inglés y luego, para cualquier carrera que tú decidas emprender, cualquier carrera técnica, el inglés es un gran valor agregado a tu profesión. Vamos ahora, hablando de inglés y de idiomas, con las internacionales e Indiana Ortega. La producción de café de Colombia superó los 1.4 millones de sacos de 60 kilos en noviembre, un 4% menos frente a los más de 1.5 millones de sacos del mismo mes del año 2019. El organismo indicó que entre enero y noviembre de este año, la cosecha del grano se ubicó en 12.1 millones de sacos, una caída de 7% en comparación con los casi 13.1 millones de sacos producidos en los primeros 11 meses del año anterior. Bolivia estima será el 2020 con un 8.4% de contracción de su producto interno bruto por encima del 6.2% previsto anteriormente, aún menos del 11.1% adverso alcanzado a mitad del año. El 8.4% de contracción es algo mucho menor al valor del 1.11% que se registró durante el gobierno transitorio, justo a un déficit fiscal de aproximadamente 12.3% del PIB y se prevé una inflación del fin de periodo en torno al 1.1% estable o que establece la segunda revisión del programa financiero 2020. La economía de Sudáfrica y la segunda más grande y la más desarrollada del continente africano registró un fuerte rebote en el tercer trimestre de 2021 y creció 13.5% tras el desplome de los meses de confinamiento. En cifras anualizadas, la expansión del PIB fue de 66.1% entre el comienzo de julio y el final de septiembre, según reveló el Instituto Oficial de Estadística Sudafricano.